Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos del desarrollo de la industria en México en la primera mitad del siglo XX. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, México se declaró neutral. Pero en 1942, dos buques petroleros mexicanos fueron atacados por submarinos alemanes. El presidente Manuel Ávila Camacho decidió apoyar a los aliados y declaró la guerra a los países del eje. La participación de nuestro país en esta guerra fue a través del Escuadrón 201, que combatió al ejército japonés posicionado en Filipinas y Formosa en 1945. La industrialización favoreció el desarrollo del sector agrícola destinados a la comercialización y a la exportación de productos del campo, tales como verduras, frutas, sorgo y forrajes. Los ingresos que se obtenían de la venta de estos productos en el extranjero proporcionaron importantes recursos para el desarrollo industrial. En contraste con el desarrollo de este sector, que recibía importantes apoyos del gobierno, un gran número de campesinos practicaba una agricultura destinada a obtener lo necesario para la alimentación y, en la medida de lo posible, comercializar sus productos en el mercado nacional. Con el paso del tiempo, la desigualdad aumentó en las regiones agrícolas del país. La falta de créditos y de tierras contribuyó a todo esto. Después de 1940, el gobierno había disminuido el reparto agrario. Al mismo tiempo, retrasó y condicionó los créditos a lealtades políticas. Además, los grandes propietarios aumentaron su número. Hubo veces en que los campesinos invadían tierras y reclamaban al gobierno su restitución. Así fue como surgió Rubén Jaramillo, quien organizó al campesinado de Morelos para reclamar la continuidad de los repartos y el respeto a los ejidos existentes. No obstante, cada vez fueron más los campesinos sin tierra y sin empleo. Muchos de ellos emigraban, solos o con sus familias, a las grandes ciudades o a los Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida. La población trabajadora del país, aquella que había participado en la revolución, con la esperanza de fundar un nuevo gobierno que mejorara sus condiciones de trabajo y su calidad de vida, seguía demandando principalmente el reparto de tierras, salarios justos, respeto a los derechos laborales y a su organización. La formación de sindicatos y otras asociaciones fortaleció la capacidad de los trabajadores para hacer valer sus demandas. Sin embargo, valiéndose de la incorporación de las grandes organizaciones obreras, campesinas y populares a la estructura del partido oficial, el gobierno pudo mantener el control de las demandas de la población trabajadora. Ello no impidió que otras organizaciones de trabajadores independientes manifestaran su rechazo a los abusos de sus patrones y a las acciones gubernamentales. En varias ocasiones el gobierno logró contener estas protestas mediante acuerdos y negociaciones. Otras veces las reprimió por medio de la fuerza y encarceló a sus líderes. Tal como le pasó a Demetrio Vallejo, que encabezó a la huelga de los ferrocarrileros. En la década de 1960 aumentó la inconformidad ante la falta de libertades políticas y la desatención del gobierno a las demandas de la población trabajadora. Durante la presidencia de Adolfo López Mateos, por ejemplo, ocurrieron más de 2.300 huelgas. Entre 1964 y 1965 varios centros hospitalarios en el país se vieron afectados por el paro de los médicos residentes en el hospital 20 de noviembre. La década de los 60 inició un periodo de actividad de varios grupos armados que fueron orillados a buscar transformar el país por medio de la violencia. Estos eventos políticos, artísticos, sociales y culturales ocurridos durante la primera mitad del siglo XX, marcarían de forma importante la vida de nuestro querido México. Y aquí termina nuestro capítulo de hoy. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.